defenderá en este caso la proposición no de ley. El señor Vendrell. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero saludar a la alcaldesa de Moncada, Laura Campos, que nos acompaña, a los concejales y representantes de la Plataforma Ciudadana por el Soterramiento y agradecer que puedan asistir a esa reunión de la comisión. Nos parece normal que la ciudadanía y las instituciones afectadas puedan entrar efectivamente en su casa, que es el Congreso de los Diputados. Esta PNL, coincidente con la presentada por el Grupo de Esquerra Republicana y con independencia de las fuerzas políticas que la hayamos presentado, estamos convencidos de que representa el sentir mayoritario de los grupos municipales del Ayuntamiento de Moncada y Reixac y del conjunto de la ciudadanía de este municipio. El objetivo de la PNL es muy claro, comprometer a todos los grupos parlamentarios e instar al Gobierno del Estado a cumplir con los compromisos adquiridos con el soterramiento de la línea ferroviaria R2, la línea Barcelona-Porbou, a su paso por Moncada, empezando por la primera fase. Miren, la gente de Moncada ha expresado su hartazgo con la situación que vive esta población, con concentraciones, manifestaciones e incluso cortes de la vía ferroviaria, la semana pasada, después de un nuevo atropellamiento en la vía del tren. Vienen uno más y van tres en lo que llevamos de año. Una ciudadanía que se ha organizado en la plataforma Tracto Justo de Herramiento Total, que reúne más de 60 entidades, que ha conseguido 12.000 firmas y que ha organizado importantes movilizaciones sociales. Un poquito de silencio, ni siquiera yo desde aquí soy capaz de escuchar al diputado. Gracias. Y a la plataforma a la que queremos agradecer y felicitar por su labor. Las razones para reivindicar, para reclamar los soterramientos son diversas, pero fundamentalmente dos. La primera es la seguridad. 165 personas han muerto por atropelamientos a lo largo de los años, 11 desde 2007. Tienen que tener en cuenta que la línea Barcelona-Porvó tiene una gran frecuencia de paso, unos 200 trenes diarios con dos pasos a nivel peligrosos. Y cuando un municipio dedica cada año un acto multitudinario al reconocimiento de las víctimas del atropellamiento, incluso ha reivindicado un espacio urbano como el del cruce de los soterramientos, que hay un problema grave que no puede dejar de atenderse. Por tanto, la primera razón, la seguridad. La segunda, la cohesión urbana, el propio modelo de ciudad. Somos conscientes que hay ciudades con situaciones y reivindicaciones parecidas. Creo que en esta comisión vamos a ver también el caso de Murcia. En Cataluña tenemos el caso del Hospitalet de Llobregat o de San Feliu de Llobregat. Pero el caso de Moncada tiene su singularidad. Se trata de una ciudad de más de 34.000 habitantes, situada en una zona estratégica, en una de las puertas de entrada a Barcelona, que sufre las externalidades de la gran conurbación urbana, sin tener por ello beneficio alguno, sino todo lo contrario. Es una ciudad fracturada, nada menos que por tres líneas de ferrocarril convencional, con cinco estaciones ferroviarias, una línea de alta velocidad, dos autopistas, una autovía, una carretera nacional. Y, además, diez polígonos industriales, diversas canteras e industrias contaminantes, como la cementera La Farga. Esta situación conlleva problemas de riesgos para la seguridad, además de crear una ciudad fragmentada, con barrios sin apenas comunicación entre ellos, sin una trama urbana y comercial compacta, y con elevados costes para el tráfico rodado, con polución, etcétera. Y, en definitiva, una afectación muy importante sobre la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas de Moncada. Por tanto, el soterramiento de la línea ferroviaria permitiría garantizar la seguridad y desarrollar un modelo de ciudad compacta, con mayor calidad ambiental, con cohesión territorial y, al mismo tiempo, que Moncada continuará desarrollando su papel como eje vertebrador del desarrollo económico de la región metropolitana de Barcelona. Por tanto, es también el soterramiento una oportunidad de futuro. Les invito a que visualicen un vídeo realizado por la plataforma ciudadana que les comentaba. Lo pueden encontrar en Internet donde se ve esa situación, unas infraestructuras puestas sobre la ciudad y, en absoluto, integradas en la trama urbana. Desgraciadamente, esta no es una reivindicación nueva. Es una larga historia que empezó hace 30 años, que tuvo un punto álgido en los años 80 con el compromiso de las Administraciones públicas, reivindicado por alcaldes y alcaldesas de diferente color político. Y, en el momento en que se produjo el soterramiento de la línea del AVE, Fomento adquirió el compromiso de impulsar también el soterramiento de la línea convencional. En noviembre del 2007 se firmó un acuerdo con el Ministerio de Fomento, el departamento correspondiente de la Generalitat, el Ayuntamiento de Moncada, por el cual Fomento se comprometía a redactar y a tramitar el proyecto de soterramiento de la línea convencional Barcelona-Porbou. Nada de ello se realizó, todo quedó sobre el papel, ningún tipo de actuación. Y, mire, no puede decirse que se trata de un problema económico, porque gobernar es priorizar. Y es evidente que en España la prioridad no ha sido mejorar la calidad del servicio ferroviario de cercanías, el que utiliza la mayor parte de la gente, y el socialmente más rentable, sino las líneas de alta velocidad que comunican, a veces, zonas escasamente pobladas, con estaciones vacías y sin apenas pasajeros. ¿Qué sentido tiene que España sea el segundo país del mundo en líneas de alta velocidad de China y el primero de la Unión Europea? ¿Qué sentido tiene que solo se invierta en Rodalía, en cercanías, el 7% del presupuesto? ¿Y qué sentido tiene cuando tenemos problemas graves, graves como el que se señala de Moncada o de otras ciudades, con el tema de los soterramientos? No tiene ningún sentido. La prioridad es invertir en el ferrocarril de cercanías, en mejorar la calidad de las infraestructuras ferroviarias para la mayoría de la gente y de los sectores populares de ciudades trabajadoras como Moncada, que son los que utilizan el ferrocarril. Pero, mire, queremos mirar adelante sin perder la memoria de estos 30 años de lucha y valorar positivamente tanto la reunión de la alcaldesa con la ministra de Fomento como también la reunión que hemos tenido con los portavoces de los distintos grupos. Confiamos, esperamos que podamos llegar a un acuerdo. Estamos trabajando en una transaccional para llegar a un acuerdo sobre esta PNL. Creemos que el Gobierno, el Ministerio de Fomento, Adif, tienen una deuda pendiente con la gente de Moncada. Tenemos la responsabilidad de poner fin a 30 años de promesas incumplidas. La gente de Moncada se lo ha ganado con 30 años de lucha, 30 años, en definitiva, de dignidad para conseguir un objetivo tan, creemos, tan elemental para mejorar la calidad de vida de la gente de esta ciudad. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell. Hay varias enmiendas. Pasaremos a darle la palabra a los distintos grupos por orden. Disculpe, presidente. Yo estaba en el servicio. No sé si…